Es la quinta exposición que organizan los parques industriales de Buenos Aires y en esta edición invitaron a participar a parques de todo el país. En esta edición estuvo Entre Ríos y como están de Entre Ríos estuvimos participando en él. ¿Hubo ruedas de negocios? ¿Hubo empresarios que se interesaran por invertir en parques industriales? ¿O hubo gente que vende servicios a parques industriales? Más que nada hubo charlas para parques industriales, intercambio entre parques industriales y muchas empresas de productos y servicios que intentaban acercarse a los parques industriales. ¿En el caso de Gualeguaychú participó junto con otros parques industriales de la provincia de Entre Ríos o tuvieron un día específico para ustedes? Tuvimos un momento, la apertura del stand fue de nuestro parque y después ahí se fueron sucediendo el resto de los parques de la provincia. No fueron todos, pero sí la mayoría estuvieron presentes. ¿Para qué sirven estas reuniones? La verdad que primero por ahí para promocionarse, si bien no es el mejor momento porque no es que no haya habido por ahí consultas de algún industrial pero es muy bajo el nivel de participación del industrial que está buscando un terreno en un parque para erradicarse. Además hoy con el tema de internet, redes sociales y demás la información se consigue relativamente rápido. Pero sí para establecer por ahí redes de contacto y por ahí trabajos conjuntos entre los mismos parques de la provincia, con otros que están cerca. Esa vinculación siempre está buena. ¿Todos los parques industriales tienen la misma realidad hoy? Hay cosas que son comunes a todos y cosas que son muy distintas. Haciendo un pantallazo desde los parques que son generalmente los parques públicos el tema del valor de la tierra es muy bajo como para incentivar desde ese punto pero después hay cuestiones de organización que hacen que sea difícil atraer a las industrias. Hay parques privados que tienen mucha erradicación de industria, una administración muy buena pero el costo de la tierra es altísimo. O sea, en ese abanico desde fijar el precio, administrarse, promocionarse. Entonces siempre hay cuestiones comunes y cosas distintas que tienen que ver con esto que te digo y además con el lugar a donde están ubicados. Te traigo a Gualeguaychú y en este caso en el parque industrial ¿cuál es la realidad de las empresas hoy en este contexto que estamos viviendo? Siempre es difícil establecer una realidad del parque por la variedad de las empresas que hay dentro del parque por escalas y rubros, son muy diversas. En general en esta coyuntura es difícil decir que a alguna le va bien, digamos. O sobreviven o la pasan como pueden y hay otras que están en dificultades tratando de, obviamente, no tener que perder puestos de trabajo, de mantener su mercado y sobrevivir como se puede. Hoy las empresas están en stand-by, digamos, haciendo lo que pueden. Sí, lo que te decía recién, hay empresas que hacen realmente lo que pueden para sobrevivir y hay empresas que con un poco más de plafón o de espalda, como se dice, digamos, ante la posibilidad de realizar inversiones, hoy las están suspendiendo, digamos. No eliminando, pero sí esperando que pase el tiempo a ver qué panorama, si se aclara o no. Más allá de esta reunión en Buenos Aires, ¿los empresarios están interesados en radicarse en golego? ¿Ustedes reciben consultas? Consultas hay siempre. Ha bajado igual el nivel o la cantidad de consultas. Yo creo que cada vez se va a hacer más difícil el tema de atracción de industrias de afuera. Creo que cada vez hay que trabajar más en la generación de industria propia. Y eso creo que en general le pasa a todas las regiones. En el caso de golego...